¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Prefiero la guerra cada día Abrir los ojos y ver que estoy un poquito más loco Y que todo sigue igual y en mi caso por mal lugar No llego más pronto Trivial, las horas muertas de la mañana Donde dormí capaz de atarme en un solo día De esta dulce melodía El equilibrio ya no era normal Y solo daba vueltas por dar Buscaba y no hallaba más Que lento, lento pasó del tiempo A medio día otra vez a la hora de la siesta Las hojas caen en una eterna armonía Lento, lento, busita palabras al tiempo El equilibrio ya no era normal Solo daba vueltas por dar Buscaba y no hallaba más El lento, lento pasó del tiempo El equilibrio ya no era normal Y solo daba vueltas por dar El equilibrio ya no era normal Y solo daba vueltas por dar El equilibrio ya no era normal El equilibrio ya no era normal Y solo daba vueltas por dar El equilibrio ya no era normal